quien está justamente en comunicación con Marandúa y atento con ese tema y nos dice y nos quiere aclarar por qué pues no estuvieron en esta reunión. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, buenos días a usted y a toda la audiencia del Departamento del Guaviare. Bueno, secretario, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuvieron en esta reunión? Bueno, Laura, lo primero que tengo que precisar es que de verdad que me excuso con la comunidad de este sector de la fuga y con los presidentes de Junta de Acción Comunal porque personalmente no conocí la comunicación. Me gustaría y estaré tratando en las horas de la mañana de comunicarme con la presidenta de la fuga porque pues yo soy muy atento a la comunidad. El día viernes salí muy tarde de la oficina y no recibí la comunicación, no recibí ninguna llamada. Obviamente el fin de semana estuve en el sector rural atendiendo agenda. Regresé ayer por la tarde y hombre, me excuso porque cómo no ponerle cuidado a una situación tan importante como esta, como es la problemática con nuestros pueblos indígenas que de por sí están haciendo algunas acciones desde las alcaldías y la gobernación. O sea, usted nos dice, ¿no recibió oficialmente esa comunicación? No, 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 Laura, ni oficialmente ni extraoficialmente. La verdad me entero ahorita porque me hacen una llamada, me dicen que están hablando del tema y prendo Marandúa y escucho obviamente esta importante charla. Y hombre, yo vuelvo y repito, presento mis excusas en nombre del gobierno departamental porque la verdad no conocí la comunicación. Llamaré, tan pronto llegué a la oficina a la señora presidenta para que me informe por qué medio me fue hecha la invitación para yo tomar los correctivos del caso en la oficina porque no puede ser que nos inviten y nosotros nos avisamos. Exactamente, y allá iba. El enlace de indígena departamental, ¿será que a esa persona le hicieron la invitación directa? La verdad, Laura, ellos permanentemente me informan de todas las actividades. No tengo conocimiento, vuelvo y repito, me acabo de enterar y pues haré lo pertinente para averiguar qué pasó y por qué no se me fue informado. Para ver en dónde se quedó o en dónde se rompió la cadena de información, si fue realmente que no llegó la invitación o pues no escaló esa información porque sí nos parece importante y como lo decía el secretario, si usted tiene la oportunidad de volver a escuchar las denuncias de la comunidad, están no solamente denunciando que esto es un tema de hurtos menores y de gallinas ni de convivencia, están denunciando que son taxistas, que son personas que están llegando allá y eso lo dice la misma comunidad. Ojo, aquí no estamos diciendo nosotros como Marandúa, lo están diciendo la comunidad, por eso es tan importante que también se incluyan en este tipo de reuniones al representante de taxistas o al gremio de taxistas porque aquí definitivamente es cuidando entre todos esta situación que se puede salir de control ya con usted, lo hemos discutido en varias ocasiones y qué bueno pues que ustedes reafirmen ese compromiso pero que se note en este tipo de espacios donde la comunidad cuenta de manera muy real todo lo que están pasando y no solamente con el riesgo de que la convivencia se dañe o que haya heridos, sino realmente el riesgo que están sufriendo estas comunidades con el tema de consumo de sustancias psicoactivas y de explotación sexual. Claro que sí, Laura, y eso no es desconocido para la administración departamental y yo sé que la municipal tampoco, eso es un problema social que las acciones que hacen los entes territoriales no se ven como cuando uno hace una obra que usted ve el concreto o ve el pavimento, esta es una actividad que se ha tratado en múltiples ocasiones, tenemos unas mesas de trabajo, de hecho resalto el trabajo que viene haciendo el municipio en una estrategia que se llama Niños de Calle Indígena, donde participan todas las instituciones y se hace una actividad social muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos unas falencias jurídicas, tenemos unas falencias de índole, digamos, administrativa para atender esto, porque aquí hay unas competencias en todos los niveles, departamental, municipal y nacional, y desafortunadamente pues el gobierno nacional no nos ha dado las herramientas suficientes para nosotros poder actuar, porque ellos tienen una cosmovisión y tienen una normativa muy especial que hay que tener en cuenta ya con las autoridades locales hay una línea de investigación para lo que se habla del tema de los taxistas, eso se ha abordado en varias reuniones obviamente por reservas sumariales pues no se puede expresar lo que allí se habla pero yo estoy seguro que vamos avanzando y hoy que hay la oportunidad que la comunidad se quiere vincular, hombre, qué tan importante eso y de verdad que si nos hubiera gustado participar de esto porque este no es un problema solamente de las administraciones departamentales municipales sino es un problema de nuestra sociedad guavirense, de todo el departamento Así es, pues secretario, vamos a estar muy pendientes y ojalá se pueda repetir esa reunión como les decíamos en un tiempo y con ese apoyo de las instituciones porque definitivamente esto es un problema mucho más grave de lo que muchos imaginamos o de lo que muchos se ha hablado y hay que atacarlo ojalá de manera muy pronta y oportuna Gracias secretario por la aclaración Laurita, a usted muchas gracias y nuevamente mis excusas a toda la comunidad y a los presidentes de junta que acudieron al llamado yo estaré atento a una nueva convocatoria para como siempre estar acompañando este tipo de procesos tan importantes Gracias, es el secretario de Gobierno No, 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 no